Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a seguir con el curso de crear un carrito electrónico En esta ocasión vamos a explicar un poco de lo que es local storage Ya que después vamos a hacer uso de esta API para almacenar todo lo que son los productos Cuando al usuario le de aquí agregar carrito pues los va a almacenar en local storage Para que esos datos persistan durante todo el tiempo que el usuario esté navegando O sea, si el usuario recarga la página pues van a persistir esos datos, no se van a borrar Y bueno, prácticamente se borrarían si es que llega a borrar el cache del navegador O bueno, si él mismo le da la instrucción de borrarlos Entonces, local storage es una API que ya está integrada en HTML5 Tiene una función similar a lo que son las cookies Con la diferencia pues de que el almacenamiento en local storage se hace de manera local Como su nombre lo dice Y bueno, a diferencia pues las cookies lo hacen en el servidor Esa es la gran diferencia Entonces, para acceder a esa API nosotros podemos escribir en la consola local storage Y nos aparece un objeto, en este caso de tipo storage Ese objeto pues tiene una estructura de tipo llave valor Y prácticamente lo que hace pues es nada más agregar un elemento O ir agregando elementos y se quedan ahí guardados Como agregamos un elemento Volvemos a... ya tiene un proto De hecho, aquí si tú le das click pues puedes ver todas las funciones Que ya están definidas en el prototipo de local storage Y prácticamente son las que vamos a estar utilizando Para empezar a trabajar con esta API Entonces, nosotros aquí podemos agregar un ítem Poniendo local storage Punto setItem Y nos pide lo que es una clave Y un valor como segundo parámetro Podemos poner, no sé, fix por ejemplo Y no sé, cualquier cosa Entonces, en este momento ya se encuentra agregado ese ítem De hecho, si nosotros mandamos a llamar otra vez local storage Como nos podemos dar cuenta Pues ya se encuentra ese elemento guardado Si nosotros recargamos y volvemos a llamar local storage Pues ahí sigue ese... esos datos Entonces, aquí, bueno, ya estamos viendo como es Que funciona local storage Para obtener ese dato Nosotros podemos darle lo que es el getItem Y pasarle lo que es la clave Que es fix Entonces, nos devuelve lo que es el valor de ese elemento Esto nos va a servir, obviamente Para estar guardando todo lo que son los productos ¿Cómo es que vamos a trabajar? Bueno, antes que nada, vamos a borrar Para borrar los datos de... En general de todo el storage Pues, utilizamos la función clear Que lo que hace es vaciar todos los elementos Entonces, podemos ver que ya se encuentra vacío El local storage Y bueno, ¿Cómo es que vamos a estar trabajando? Pues, nosotros aquí Como vamos a agregar muchos objetos O elementos En este caso los productos Pues, necesitamos una estructura de tipo objeto Local storage como tal No te permite agregar, digamos Una clave y un valor que sea un objeto Sino que simplemente guarda lo que es un string Eso quiere decir Pues, que si yo aquí le pongo setItem Y, por ejemplo, le doy carrito Es el carrito electrónico Le doy dos puntos Y pongo un array, por ejemplo Que guarde Vacío Pues, no lo acepta O sea, manda un error Esta función de local storage Pues, lo que Lo que espera Es de que se le mande un string como tal Entonces, ¿Cómo es que vamos a trabajar? Pues, mandándole O determinando, por ejemplo Aquí un objeto Puede ser que nosotros tengamos Por ejemplo, id Que tenga uno Y no sé Podemos poner otro Para dar un ejemplo Entonces, ponemos una coma Y ponemos otra id Que sea dos ¿Ok? Podemos aquí Bueno, marco un error Al parecer acá Hay algo mal por acá Que Es coma Para separar lo que es el segundo argumento Estaba equivocándome entonces Si nosotros Obtenemos ese Item Local storage Put Yoged Item Carrito Nos podemos dar cuenta Pues, que Nos devuelve un string Pero este string Pues, es un Tiene una estructura De un objeto Ya se imaginarán Cómo es que vamos a trabajar Y es que Este string Pues, lo vamos a estar Convirtiendo Cada que lo necesitemos En un objeto Para poder manipular Sus propiedades Alterarlas Agregar más O, o Quitarlas Y, ya cuando Hayamos terminado De hacer Ese proceso Pues, lo vamos a Volver a convertir String Para que se Guarde en el Local storage ¿Cómo es esto? Pues, nosotros Ya tenemos Funciones Que se encargan De eso Como Json Parse Que lo que hace Pues, es Convertir en un objeto Ese String ¿No? Entonces Podemos aquí Poner el Local storage GetItem O, lo borré Json Parse Abrimos Sus Paréntesis Hacerlo un poquito Más para acá Y al dar Enter Como se pueden Dar cuenta Pues, nos regresa Aquí lo que es El objeto Entonces Ya aquí Pues, ya podemos Utilizar este objeto Pues, para agregarle Más propiedades Etcétera Entonces Ya cuando Vayamos a guardar Algo Pues, simplemente Utilizamos la función De json Punto String String File Y eso Lo que hace Es Lo inverso O sea, convertir El objeto En un string Entonces Siempre que Requiéramos Guardar en el Storage Pues, vamos a tener Que Guardarlo Como si fuera Un string ¿No? Entonces Prácticamente Así es como Trabaja Local storage Vamos a Borrarlo Para hacer Algunas funciones Por acá Entonces Si nos vamos Acá Al código Necesitamos Por acá Vamos a Hacer una función Que devuelva El local Storage Y vamos a hacer También una función Constructora Que lo que haga Es En cuanto Cargue la página Pues, verificar Que exista Ese Objeto En el Storage O sea El carrito Si no existe Pues que lo cree Entonces Nosotros Podríamos Programar Un método Constructor Pues Modificar Prototipo Del objeto Carrito Pero bueno Vamos a Meternos En más Broncas Entonces Vamos a Hacerlo Con una Función Simple Llamada Constructor Le damos Le damos Una Función Y Prácticamente Lo que vamos A comparar Aquí Pues es Si Vamos a Darle un If Que si Simplemente Tenemos Que Pues Crearlo Si no Existe Lo vamos A crear Que es Con Set Item Le damos Una Clave Vamos a Utilizar Comillas Simples La Clave En este Caso Va a Ser Carrito Y El Valor Va a Ser Un Array Vacío Aquí Es Donde Vamos A Meter Toda Esta Colección De Datos Que El Usuario Vaya Agregando Entonces Lo dejamos Como Un Objeto Carrito Ya Creado Pero Vacío Entonces Para Ejecutar Esta Función Este Constructor Pues Vamos A Hacerlo Desde Acá En El Evento De Don Content Load Que Haga Llame Esa Función En este Caso Hacer Carrito Punto Constructor Ok Entonces De Esta Manera Ejecutaría El Constructor Cuando Se Ejecute La Página Entonces Vamos Por Acá Vamos A Borrar El No Vamos A ver Que Se Si Lo Borré Parece Que Bueno Ya Ejecutó La Función De Che Vamos A Borrar Que Se Den Cuenta Aquí Vamos A Poner Local Storage Clear Vamos A Llamar Local Storage Y Ya Está Vacío Entonces Cuando Recarga La Página Para Comparar Si Existe Esa Propiedad Carrito Y Si No Existe Pues La Voy a Crear Entonces Recargamos Ya Debió De Vamos A Llamar Local Storage Y Como Se Pueden Dar Cuenta Pues Ya Se Encuentra La Propiedad Carrito Y Con Un Objeto Vacío Entonces Ese Es Un Constructor Para Esta Clase Para Que Cree Ese Carrito En Cuanto El Usuario Entre La Página Entonces Que Otra Cosa Vamos A Hacer Pues Es Otra Función Para Obtener Lo Que Es Ese Carrito Nosotros Aquí Podemos Ponerle Get Carrito Y De Igual Forma Pues Va a Ser Una Función No Aquí No Va a Ser Una Función De Hecho Aquí Nada Más Tendría Que Regresar El Objeto Local Storage Ok Entonces Basta Con Escribirle Aquí Local Storage Y Listo Ya Si Yo Quisiera Obtener Ese El Objeto Storage Pues Lo Haría Así Entonces Aquí Podemos Para Hacer Una Prueba Lo Ponemos Aquí Mismo Carrito Punto Get Estor No Con Y Lo Imprimimos Porque Bueno Como tal No va a Hacer Nada Así Para Ver Que Es Lo Que Nos Da Y Bueno Como Se Pueden Dar Cuenta Nos Regresa Lo Que Es El Objeto Storage Aquí Podemos Ahorrarnos El Y En En Este Paso Parcial Lo Que Es El Contenido De La Variable Carrito Que Es El Objeto Que Está Vacío Entonces Ponemos Get Item Y Le Pasamos Lo Que Es Identificador Que Es Carrito Entonces Al Hacer Esto Vamos A ver Que Sucede Ahora Que Es Lo Que Nos Regresa Nos Regresa El Objeto Vacío Como Tal Entonces Así Nos Evitamos Pues Ya Cuando Empezamos A Trabajar Con Los Otros Métodos Pues Estar Haciendo JSON Parse Etcétera Entonces Hasta Aquí Voy a Dejar Este Tutorial Va A Ser Muy Corto Ya Explicamos Más Como Trabaja Local Storage Y En El Siguiente Video Ya Vamos A Estar Agregando Lo Que Son Los Items Al Carrito Ya Utilizando Lo Que Es Local Storage Entonces Muchas Gracias Checa El Repositorio Estoy Dejando Todo El Código Ahí En GitHub Y No Te Olvides También De Suscribirte Al Canal Si Te Han Gustado Los Vídeos Déjame Un Comentario Apóyame Ahí Con Suscribirte Entonces Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Que Ya Vamos A Agregar Los Items Y Bueno Nos Vemos La Próxima Chao